Bueno, terminados los dos días colectivos de test acá en Pol Ricard, la verdad que contento de estar acá, de arrancar una nueva temporada, la verdad que ILMS es un campeonato increíble, cada día me sorprende más, bueno es uno de los campeonatos más importantes del mundo, de resistencia de Europa sin duda, así que contento de esta oportunidad y bueno, la verdad que el análisis es bueno en cuanto a performance, especialmente el auto va muy bien, aparentemente en lo que es simulacro de carrera, que es un poco lo más importante acá, los long runs son carreras de 4 horas, así que lo importante es tener ritmo, nos falta bastante para la quali, a una vuelta el auto le falta, pero bueno, seguiremos trabajando, buscando algo y veremos cómo va, les mando un cariño grande, y ahora a descansar, a trabajar con el equipo estos dos días que hay libres hasta el primer entrenamiento, así que vamos a ver cómo va.